Hola, si se han divertido y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo conseguir el marcador aquí de cuarzo Aquí lo tendríamos, el marcador de cuarzo Así que, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a irnos a la cueva Necesitamos primero de todo un pico Así que vamos aquí a ir a la cueva Y conseguir el pico para destruir unas rocas que tenemos Así que, nos vamos a ir por esta zona de acá Vamos a subir aquí donde está la roca dorada Y aquí hay que pillar el pico Esto, una vez que lo pilléis, pues ya nos saldrá Aquí pillaríais el pico Y con el pico vamos a irnos a esta zona Donde aquí podríamos abrir la cerro Aquí hay unas rocas, pues bueno, con el pico se abren Aquí en la cueva vamos a colocarlo de la siguiente manera El blanco tiene que mirar aquí para el verde Perfecto, el verde tiene que mirar para este que está en diagonal Aquí lo tendríamos, a ver, ahí, perfecto El rojo, creo que es este el rojo Sí, el rojo tiene que mirar para este de la izquierda A ver si lo, ahí, perfecto, creo que va así El naranja tiene que mirar para el morado de ahí Puede ser, sí, este tiene que mirar Vamos a ponerlo aquí, el morado tiene que mirar para acá Si no me equivoco, ahí va bien Este para el azul, el amarillo tiene que mirar para el azul Vamos a ver si podemos conectarlo El azul que estaría acá Aquí vamos a ponerlo, a ver, ahí, perfecto Y el azul tiene que mirar para el blanco Es un puzzle un poco complejo Y aquí creo que tiene que mirar para el blanco Puede ser, no sé para dónde tenía que mirar este Vamos a ver si ahí se me deja Debería de abrirse, supuestamente no sé para cuál era ya Porque el blanco lo hemos puesto Ahí, vale, sí, perfecto, es para el blanco Y se abriría aquí donde conseguiríamos el marcador de cuarzo Aquí lo tendríamos insano, el más difícil de esta actualización Pero bueno, ahora sí, si os ha gustado el vídeo Darle like, suscribiros y no lo estáis Y eso es todo, adiós